Bienvenidos a todos una vez más al canal de Pain Gaming, soy Mark Cox y aquí estamos presentándoos uno de los dos nuevos mapas de ese DLC para Modern Warfare 3 que ha salido hoy, en este caso Liberation acompañado del señor Stax, muy buenas Buenas a todos, buenas Mark ¿Qué tal, cómo vamos? Aquí, jugando un poquito con el sniper Este mapa, según lo empiezo a ver, me recuerda un poco a aquel que salió de COD 4, que era como un riachuelo, creo que se llamaba o algo así puede ser Sí, 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 igual dices, igual dices, sí, la verdad es que sí que se parece, sí Me da un aire a ese mapa, no sé, así, según de primeras Creo que es un mapa abierto, muy, muy, muy abierto, bastante grandecito Y bueno, pues aquí estamos también para comentaros un poquito, perdona Frank que te cortes Va, 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 comentaros un poquito, bueno, pues qué va a pasar con estos mapas, ya que nos habéis preguntado si para competitivo, si no para competitivo De qué nos parecían, que si los podíamos mostrar un poco, bueno, pues aquí tenéis el mapa Liberation Y Frank, ya que tú eres actualmente uno de los componentes de la squad de Xbox 360, que estás compitiendo día a día también Cuéntanos un poquito las posibilidades, aunque ya más o menos ya sabemos por dónde va el rollo De si se incluirán en competitivo, si no, qué tal serían en caso de que se incluyeran y demás Pues hombre, bueno, llevo jugando competitivos de Call of Duty 4 y el problema con los packs de mapas descargables Y los mapas que, bueno, que van sacando durante el juego es siempre el mismo, ¿no? Nunca se ha jugado en competitivo, simplemente se intentó hacer en Game Battles, ¿no? En una página que se intentó en Call of Duty 4 jugar con los mapas que te dejaron descargar Y la verdad es que no funcionó muy bien, ya por el mero hecho de que, bueno, para poder jugar el mapa Y poder jugar por todo el equipo entero, pues tiene que tener todo el equipo los mapas comprados Sería como una obligación para el equipo comprarse los mapas y la gente, pues, mucha gente pasa de comprarse los mapas Y pues lo veo yo una gilipollez ponerlo para competitivo, la verdad Hablando así, hablando con lo que albente, la verdad es una gilipollez Hablando mal y pronto, es una gilipollez O sea que ya sabemos que, y aparte de eso, aparte de que las posibilidades de que se jueguen competitivos son nulas Aparte de eso, ¿qué te parecen los mapas? Por ejemplo, este que estamos jugando, este Liberation, ¿cómo lo ves? ¿Qué opinas tú del mapa ya como jugador de, en este caso, online? Que es lo que estamos haciendo, jugar aquí una partidita online La verdad es que me parece que, bueno, los colores son una pasada, ¿cómo ves? Los colores flipas, como molan Como muy otoñal, ¿no? El mapa Sí, 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 es una pasada, es muy, como colores muy vivos Y la verdad es que es una pasada, pero Aquí, si te toca jugar contra gente que le gusta, vamos a llamarlo, quedarse quieto un rato Pues se te ponen al final del mapa con los francotiradores Y es imposible hacer nada, imposible Pues sí, claro, es que aquí tenemos a dos delante, buena, otro a la derecha, me parece Dentro, por aquí está, creo que está arriba, ¿eh? Ah, no, está abajo en la esquina Ahí está Ponen contra UAV No vemos ni torta Y bueno, la verdad, bueno, combatamos de por equipos También hay que decir que nos ha costado, vamos, milenios encontrar una partida en los mapas nuevos Ya que con lo nuevo que han puesto esto de buscar partidas de los del élite Pues salen también los mapas viejos Y vamos, ha estado jodido, ¿no, Marco? Sí, además, fíjate la pedazo de conexión que llevamos Que vamos en amarillo Ya ves El caso es quejarnos, pero bueno Sí, sí, sí Aquí os traemos este gameplay Que sí, la verdad es que nos ha costado bastante Sobre todo que salga Liberation Porque Piazza lo hemos jugado como cuatro veces Pero bueno, queríamos mostraros este Liberation Que quizás es un mapa más abierto y un poco más dinámico Parece que es el mejor de los dos, la verdad El otro es completamente opuesto a este Es completamente cerrado, muy estrecho, muy cuerpo a cuerpo Y bueno, pues este, pues para los que os gusta el Franco La larga distancia y las armas de, pues eso, de larga distancia Pues es el vuestro Para todos los que sois AR Aquí tenéis un buen mapa para practicar, vaya Y bueno, Frank, también quisiera comentarte Ya que estamos muy cerca de acudir a nuestra primera LAN Y vas a estar tú allí presente con el equipo Para esa Battle of Amsterdam Quería saber muy brevemente Porque os anticipo que a lo largo de esta semana Os traeremos alguna entrevista con las personas que van a acudir De aquí hasta el día que comience la competición allí en Amsterdam Frank va a ser una de las personas que va a acudir Por lo tanto, estará en esa entrevista Pero quisiera saber brevemente tu opinión O tus expectativas Cómo lo ves, te apetece, no te apetece No sé, un poco en general, Frank Cómo estás respecto a la Battle of Amsterdam No sé si se oye, me están llamando por el teléfono No se oye No se oye, ¿no? Vale, vale A ver, pues no sé, la verdad es que todo el equipo tiene muchas ganas de atender Ya que bueno, se supone que íbamos a atender en diciembre a la LAN de la LVP Como sabrás, que al final no se puede hacer Así que esperando con muchas ganas esta LAN Lo único que queremos es, bueno, hacer un buen papel Dejar en buen sitio a Payne Y sobre todo, pues, pasárnoslo bien Que vamos a ir a Amsterdam, vamos a salir todos fuera de España Y nada, lo más importante creo que es hacer un buen papel allí Y que, nada, que nos vaya bien para las siguientes Empezar a calentar ya y jugar un poco en LAN a este juego que todavía no hemos tocado en LAN Y a ver cómo nos van las siguientes Y en esa sobre todo intentar hacer un buen papel, como he dicho Sí, además creo que va a haber bastantes equipos y bastante fuertes, ¿no? De europeos, habrá por allí equipos bastante potentes Sí, creo que han dicho que van a ir los Infused No sé cuáles más iban a ir, pero sí que va a haber unos equipos bastante potentes a nivel europeo, sí Que nos va a servir bastante como piedra de toque, ¿no? Para el resto de LANs a las que vamos a atender y que vamos a acudir en muy corto espacio de tiempo Sí, creo que tenemos tres en un mes, si no me equivoco O en cuatro semanas, diría yo Y bueno, empezando por la de Ámsterdam, luego iríamos a Estocolmo Y luego ya pues terminaríamos en Madrid Pues terminaríamos ese mes, porque luego lo más seguro es que, bueno, que vayamos a más Pero se va a decir que esas se terminan ya Sí, esas tres son las que vienen muy, 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 muy seguiditas Y que, bueno, la verdad es que yo al margen de que no vaya a competir Muchas ganas de que llegue la de Madrid Ya lo comenté en un vídeo anterior Quizás porque, bueno, pues se celebra en casa Muchos conocidos Sobre todo ver a todos los compañeros del equipo reunidos Y cositas importantes que habrá en esa LAN y en esas fechas Así como pequeñas historias que tenemos por ahí guardaditas para ese momento 7000 a 4000 vamos ganando Mi partida ha sido un santo desastre 7-11, voy yo ahora mismo, me están reventando La verdad es que ya lo he comentado Pero es bastante difícil esto de jugar mientras que comentas Pero bueno, lo importante es que nada, que os queríamos traer este mapa Que lo vean Queríamos que lo vierais Y bueno, Frank, no sé si hay que decir algo más Terminamos la partida, ganamos ¿Alguna cosita más para despedir el vídeo? Sí, bueno, que ha habido un momento en la partida que he hecho una cagada con el Franco Pero que nada, que no soy yo, que es la conexión Bueno, ahí lo tenéis, que vamos en amarillo O sea, que poco más que decir Para los que siempre decís que si conexión Que si tal, que si cual Bueno, pues ahí está en amarillo 19-4 para el señor Frank 7-12 para el muy manco de Marcos Pero nada, poquito más que deciros chicos Que like y favoritos Si os ha gustado el contenido Os agradecemos muchísimo el apoyo que nos dais como siempre Twitter oficial, página oficial del equipo Así como página de Facebook Justamente debajo en la descripción Así como el Twitter del señor Frank Y el mío mismo Ya sabéis, un placer como siempre Frank, compartir este rato contigo Muchas gracias Nada, a ti ya sabes, cuando quieras otro Pues nada, nos escuchamos en la próxima entrevista De nuevo, insisto Muchísimas gracias por todo el apoyo que nos dais Nos escuchamos en el siguiente vídeo Hasta la próxima